Bueno, yo creo, los felicito por su evento, es el primero y se ve mucho entusiasmo, ojalá lleguen al 20 o al 30, no sé cuántos años va a durar, pero creo que eventos como este, donde están demostrando lo que están haciendo en toda la universidad, como decía la doctora, a ser visible lo que parecía invisible por estar en entornos virtuales que se ha conocido por toda la universidad y que se animen, que vean que el futuro de la educación está en la diversificación de todos los ambientes y los procesos educativos. Bueno, pues felicidades, éxito en su evento y ánimo para seguir adelante con este proyecto tan innovador.